Música Es un orgullo que está haciendo el comandante Daniel poniéndolo en una estación de policía para que sea una mejor seguridad y mejor para toda la comunidad Esta vez estamos siendo privilegiados nosotros desde 2007 nuestro comandante se ha preocupado por tener una seguridad digna en todas las comunidades de nuestro país Así se expresan los pobladores de la Villa 15 de Julio en el departamento de Chinandega quienes se alegran al ver un sueño cumplido una nueva delegación policial que garantizará un ambiente más seguro a las familias de esta zona del occidente del país Villa 15 de Julio zona de tierra fértil de tierra que lo que se siembra nace y crece y da los frutos deseados para el sustento de las familias zona de gente trabajadora de productores eficientes que todos los días a primera hora del día se levantan para cosechar la tierra que da los frutos del sustento de las familias nicaragüenses Más paz Más tranquilidad Recuerden que la policía día y noche está velando por todas las familias nicaragüenses Gracias al firme respaldo de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional los más de 36 mil habitantes de esta vía cuentan con un mejor servicio y una mejor atención de los azulitos Y nuestro pueblo está alegre, contento, dándole gracias a Dios y a nuestro gobierno por este gran logro que hemos llegado a obtener, verdad, en la Villa 15 de Julio verdad, porque lo necesitábamos Gracias pues a nuestro gobierno pues que lo ha hecho ha hecho posible de que se den todas estas cosas y creo que trabajando unidos pues vamos a alcanzar muchas cosas El nuevo edificio policial lleva el nombre del subcomisionado Luis Abraham Hernández Hernández un referente para los oficiales de esta zona quienes inspirados en su testimonio siguen comprometidos garantizando con más ímpetu la paz y tranquilidad a las familias de la localidad